Saludos amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en Jalisco, estamos en Tlajumulco, en Santa María, o se llama... Santanita. Santanita, es al sur de Guadalajara, y estamos aquí en el Congreso Internacional de Acuaponia, y les voy a presentar aquí los guests que tenemos, a Larisa y a Carlos, que son los organizadores de este evento. Entonces, tengo muchas preguntas para ustedes, no sé mucho de la acuaponia, sí de hidroponia, pero antes que nada quisiera empezar con lo del negocio, ¿cuándo empezó esto? ¿Quién lo empezó? ¿Por qué lo empezaron? ¿Hubo la necesidad? ¿No había de esto en México? No sé, ¿quién de ustedes me puede responder esa pregunta? Bueno, empezamos en el año 99 con este tema de la acuaponia, realmente siendo estudiantes, y de ahí a la parte ya profesional y comercial, empezamos en el 2006 aproximadamente. De ahí hemos venido siendo productores, después incursionamos en la parte de desarrollo, de construcción, también la parte de capacitación, y de ahí es donde vino lo que es el evento, hasta la fecha. ¿Y cuándo empezó el evento? El evento fue el 2008, fue el primer congreso, fue el primer congreso mundial de acuaponia, o sea, el que se hizo a nivel internacional fue el primero. Entonces, ¿ya llevan 20 de estos? Llevamos 13, el 13avo. Entonces, ya tienen mucha experiencia en esto, y entonces esto empezó con los estudios, ya lo implementaron, ya lo hicieron en el congreso. Entonces, aquí en México la acuaponia, ¿cómo lo ves? O sea, en el mercado de agricultura, ¿qué porcentaje ves que hay? ¿Es muy pequeño todavía o sí ya está? Sí y no, te voy a responder de dos formas. Lo que pasa es que la acuaponia involucra lo que es la actividad de la acuacultura, que es producir peces, y la agricultura, que es producir plantas. En este caso, la acuaponia integra a las dos, y de manera completamente integrada es relativamente nueva. Esta industria lleva de manera mundial 20 años. Hay pocas granjas, sin embargo, se ha incrementado. Se estuvo dando mucho en la parte doméstica, a pequeña escala, y recientemente, te hablo de cuatro años para atrás, se ha estado creciendo a niveles ya de producción comercial. En ese sentido, pues bueno, se ha ido incrementando. Pero también, por otro lado, esta acuaponia ha ido agarrando, ha ido abriendo sus áreas hacia la que es la integración de otras industrias o agroindustrias. En este caso, la gente que practica la acuacultura, que ya es una actividad más ancestral, y que inclusive hay muchas más personas practicando acuacultura, empiezan a entrar a los sistemas de acuaponia buscando una solución para filtración de su agua. Y también, por el lado de la parte de la agricultura, sobre todo la protegida, en invernaderos, también están buscando la parte de acuaponia, buscando una alternativa de nutrientes. Entonces, se ha diversificado también más. Sí, claro. Y ahorita podemos hablar más a detalle acerca de la acuaponia y cómo se llama beneficia y todos los aspectos de eso. Pero hablando de la expo, o sea, siendo internacional, ¿siempre fue internacional o empezó en México y ya luego la expandieron? ¿O cómo fue que empezó el crecimiento del congreso? Sí, empezó aquí en Guadalajara en el 2008. Fue la primera ocasión. Le hicimos internacional. Realmente vino, fue el evento, fue de los más nutridos en cuanto a personas que vinieron. Vinieron personas, ahora sé que desde África también. Y fue muy concurrido, eso sí. Y de ahí se ha movido principalmente a países de Latinoamérica. También en una ocasión estuvo en Wisconsin, en Estados Unidos. Entonces, ¿lo hacen otros países? Sí. Y son ustedes los que lo mueven. Sí, se mueve de país. Entonces, este año, ¿en qué otros países estuvieron? En Colombia, en Chile y en Estados Unidos. Entonces, es como un evento muy grande. Pues, por lo menos nos hemos ido moviendo y ahora lo quisimos retomar porque se había abandonado con la pandemia. Se había hecho virtual y luego el año anterior ya no se hizo. Y en esta ocasión, que entró también Larisa con este apoyo, pudimos llevarlo a cabo de manera, digamos, repentina. Dijimos, vamos haciéndolo. Y pues, resulta que a mi gusto es el mejor de todos los eventos que hemos hecho. Ok. Ok. Perfecto. Y qué bueno que estoy aquí en el mejor que han hecho. Ahorita voy a mostrarles un poquito de otras tomas. Allá porque tienen ahorita las conferencias, que es todo el día, ¿verdad? Hay conferencias. Sí, todo el día hay conferencias. Realmente hay conferencias, talleres. También hay unos eventos alternos en las noches. Hay también la parte de exposición. Entonces, ahí es como diverso. Ok. ¿Y a qué piensan llevarlo? O sea, ahorita ya están en diferentes países, en las Américas, ¿no? Pero, ¿han hecho en África o no? No, apenas en esta ocasión, pues, invitamos ahora sí a personas ya ponentes de África y de otros países. La primera ocasión vinieron nada más, pero como oyentes. En esta ocasión invitamos para que compartieran sus experiencias. Y precisamente es lo que queremos el día de hoy establecer. Así como una junta de trabajo con ellos, pues, para ver qué siguen. A ver ahora cómo ampliamos más y capaz de que se pudiera ir a otro continente. No sé si el siguiente año o a lo mejor en dos años, ¿no? Pero va a estar abierta esa posibilidad que lo han expresado. Entonces, ya están expandiéndose across el océano, ¿no? Sí. ¿Y en Asia que no tienen como gente que viene de Asia o...? Sí, de Asia también. Sí, de China. Entonces, ¿en algún futuro, futuro también estarían a lo mejor expandiéndose? Pues, sí, a lo mejor es un mercado todavía que desconocemos mucho. Apenas hemos estado más al tanto de ahora que se integra esta persona que viene precisamente de China. Nos abre ahí puertas. Pero yo pienso que todavía para Asia a lo mejor un tiempo más. Es como que se mueven diferente. Ahora, entonces, viendo aquí atrás tienen como cuatro logos. Está también hidroponia, aquaponia y luego tienen canaponics. Que eso es algo nuevo que se edicionó este año. ¿No? ¿Me pueden decir un poquito más acerca del canaponics? Pues, tú. Bueno, el de... Sí, es que realmente era el Congreso Internacional de Aquaponia, ¿no? Y después lo que hicimos fue... Integramos la Aquagrin Expo, que realmente lo que quisimos es darle una connotación práctica a todo esto. O sea, que no nada más fuera como anteriormente fue un cajón, un lugar, un salón y pláticas y ya. ¿No? Sino que hubiera algo más que la gente pudiera ver, que pudiera palpar. En este caso, los talleres son en las granjitas que montamos. Entonces, van a poder aprender y, pues, vivir más la experiencia. Y, además, el día de mañana, que es sábado y domingo, pues, va a ser abierto al público. Entonces, va a poder venir gente que no estaba al tanto de la Aquaponia o de estos sistemas. Y, pues, que a lo mejor tiene ahí una curiosidad e involucrarse. Y, entonces, se juntó con la Expo, luego con sistemas biointegrados, que la idea es que había personas que no se dedican a la Aquaponia, pero algo relacionado que aporta a la Aquaponia. Entonces, energía renovable, producción de microalgas, producción de insectos para alimentar los peces, cosas así. Entonces, se llama biointegrados. Entonces, lo sumamos. Y, al final, se sumó el de Canaponics, que precisamente, bueno, yo es un área que realmente no incursionó tanto, pero es mucho el interés que hay. Entonces, pusimos temas relacionados a la producción canábica en estos sistemas sustentables. Entonces, el Canaponics se unió y pensamos que van a ir creciendo ahora a la par todos. Y eso, o sea, porque yo cuando veo esto, todavía, bueno, yo no sé nada de esto. Entonces, me imagino que todavía es como, ¿cuál es el costo de beneficios? Se me hace como muy caro, ¿no? Hacer algo así. No sé si es cierto. Bueno, sí nos costó. Sí nos costó trabajo, este, recurso humano, esfuerzo, tiempo, este, dinero. Pero, pues, realmente es muy satisfactorio ver la gente que se reúne y la gratitud que te presentan. Y, además, el intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio también es algo muy gratificante. Pero sí, sí lleva una labor y, pues, aquí a Larry le agradezco mucho esa coordinación que hizo. Pues, sí, mira, yo creo que me, la pregunta era más del lado técnico, ¿no? Creo que ya estoy pasando ahora a la, ¿cómo se llama? Al evento. A lo de la acuaponia, ¿no? Este, ¿cómo es, o sea, el costo-beneficio de la acuaponia? O sea, sí es, a mí se me hace que es algo más caro, que toma más, como se llama, recursos, no solo laborales, pero también así como de dinero para hacer el... No, 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 realmente hay acuaponia muy rústica, o sea, tan así que la, tan rústica como la hacían los aztecas que todavía hoy en día se hace, ¿no? Que es, este, en tierra, sí, con peces en tierra y plantas en tierra, eso es acuaponia ya, ¿no? Y, este, que se llaman chinampas, ¿no? Que son los aztecas, los ancestros de la acuaponia realmente, ¿no? Que es lo que hacían los aztecas ahí en el lago de Texcoco. Entonces, no, puede ser desde muy rústica, puede ser desde muy práctica, para ejemplo, las armas de casa, o inclusive niños pequeños, que sea muy práctica, muy sencillo de armar, puede ser muy tecnificada, puede ser muy diversa de producir varias cosas. Entonces, realmente está para todos, ¿eh? O sea, ha habido granjas en prisiones, ha habido granjas en centros de rehabilitación, con personas discapacitadas, eso también de ahí está, está realmente generando algo de interés. Ok. O sea, para todos los sectores. Sí, no, no sabía. Sí, sé lo de, lo de, ¿cómo se llama? Las chinampas que están allá. Hubo una vez que hablamos con ellos acerca de cáñamo, pero, como ustedes saben, todavía sigue, no bien, ¿cómo se llama? Legalizado, no se puede cultivar. Pero estaban interesados porque querían ver si podían cultivar cáñamo para limpiar el agua, ¿no? O limpiar el suelo que tenían ahí, que, por lo que me habían dicho, tenía muchos metales pesados, que vienen de toda la Ciudad de México, y cómo poder usar el, ¿cómo se llama? El cáñamo para absorber esos. Porque dicen que el cáñamo es una planta que absorbe mucho, ¿cómo se llama? Metales pesados, sí. Hay muchos nutrientes, sí, sí. Entonces, lo usan para limpiar suelo. Entonces, lo querían ver, a ver si se podía hacer con eso. Y, nada más, ustedes, para que sepan, estos zapatos están hechos de cáñamo, 100% de cáñamo. Entonces, estos, yo los fabrico aquí en México, pero se tienen que importar el cáñamo, porque, como ustedes saben, no se puede cultivar todavía aquí. Pero todo está hecho en México, todo. ¿Y era para que tú estuvieras aquí en la expo, viendo eso? Sí, sí, este, es que, la verdad, yo tampoco, ¿cómo se llama? Me comentó este Pablo acerca del evento y todo eso. Yo ni sabía que era por aquí. O sea, yo vivo por aquí, y me dijo, sí, está en Santa Anita. Y yo dije, está al lado de donde yo vivo. Entonces, me quedó muy cerca. Pero sí, está muy bonito por acá. Pero lo que yo veo es que, ustedes son de aquí, yo apenas llevo como unos ocho meses, pero sí veo que como que la mancha urbana viene para acá, ¿no? Sí. Y como que ya todas estas granjas ya no, a lo mejor ya no van a estar aquí. Ya somos granja urbana, realmente. Ya nos, las casas ya nos pasaron, están alrededor de nosotros. Vienen ahí, ya acercándose. Sí. Sí, pero sí, la producción periurbana también es interesante, sobre todo ahorita con el tema de, o con el objetivo de algunos municipios del kilómetro cero, o sea, que producirlo todo en tus mismas áreas conurbadas, también es un tema interesante de la acuaponía, porque una cuestión es que no utiliza tanta agua, y en esos lugares no hay tanta agua, ni puedes tirar tanta agua. Entonces, un ejemplo acerca de la acuaponía aquí en Jalisco. Yo sé que se puede cultivar lo que sea, bueno, yo me imagino, pero ¿hay alguna área en que se está enfocando en cultivar algún vegetal o una fruta y solo hacer en acuaponía, o es de lo que sea? No, es de lo que sea. Ciertamente hay algunas que son más nobles, o que a lo mejor te da una ventaja competitiva a la acuaponía. Por ejemplo, las hierbas aromáticas, hablaría así en prioridades, las hierbas aromáticas o medicinales, después le seguirían las plantas de hoja como lechugas, después las de fruto. Realmente todo se da. Sin embargo, en algunas ocasiones a lo mejor no tienes un beneficio extra de la acuaponía. Por ejemplo, al producir un mango, realmente un mango que sale producido con nutrientes de peces, lo que tengo entendido es que realmente sabe igual, se ve igual, entonces no tiene un plus extra. Pero, por ejemplo, otras plantas como las aromáticas y las hierbas, o el mismo cannabis, que lo pueden certificar, que lo pueden vender vivo una planta con raíz, que a diferencia del suelo es difícil que lo puedan vender con raíz, pues ahí hay una ventaja competitiva además de las ventajas ambientales, hay una ventaja comercial. Interesante. Bueno, y entonces, hablando, ¿cómo se llama de la expo? Bueno, porque tienen la conferencia y la expo. ¿Cuántos stands tuvieron en este evento? Pues son entre 30 a 50 más o menos stands. Algunos están como compartidos y también están en un área de invernaderos. Y están muy diversos realmente los expositores. Entonces, ¿qué otros ejemplos tienen en invernaderos? ¿Qué más puedes encontrar aquí en la expo? Bueno, por ejemplo, ¿qué más hay? Ah, bueno, están por ejemplo de sustratos para plantas, de alimento para peces, probióticos, o sea, bacterias, microorganismos benéficos, de aireadores, de tanques, de invernaderos, de bombas, de paneles solares, de canábicos también, de nutrientes canábicos, también de educativos, de investigación. Hay una financiera también, para quien quiera poner su proyecto y no tenga dinero también. Hay una financiera que los apoya ahí. Está muy completo, ¿sí? Imagino que está completo porque ya llevan casi, ¿qué? 13 años haciendo esto. Bueno, la expo realmente es, pues sí que esta es la primera ocasión. Pensé, me hemos dejado poner algunos, pero realmente la expo, esta es la primera ocasión que lo hacemos así, sobre todo en un área abierta. Ah, ok. Pero una de las intenciones de la expo es que esté como, si tú tienes interés en el tema de la acuaponia y no sabes absolutamente nada, que puedas venir a un evento de esta naturaleza, que puedas escuchar a los ponentes magistrales que son referentes en sus países de origen, y entonces esa te da como que todo el back técnico. Después que puedas ir a la granja, que es la granja de Carlos, que es de las granjas pioneras que hay en México en el tema de acuaponia, y en la expo que puedas tener a todo lo que necesitas para realmente poner un proyecto de acuaponia, desde los invernaderos, los sistemas solares, todo lo que Carlos te acaba de mencionar. Entonces, como que así se hace un sistema muy, muy completo de alguien que no tenga ni idea de lo que es la acuaponia ni cómo hacerlo, en un evento de esta naturaleza, pues sale con muchísima información técnica, pero además lo puede ver, ¿no? Lo puede ver en vivo y se lleva ya los contactos de todos los proveedores también para poder empezar su proyecto. Sí, que a veces es lo más importante, ¿no? Los contactos. Sí. Entonces, dime más acerca del tour, porque yo sé que van a ir a una granja, a varias granjas. ¿Qué va a pasar mañana el sábado? ¿Cómo empieza el día? Pues el día de mañana hay un tour de granjas, son tres granjas que se han seleccionado para que las personas que tienen interés en conocerlas, como te digo, en vivo, aquí ya han estado asistiendo a la de Carlos, en donde hay tilapia y producción de lechuga, pero también asistirán a una de camarón, y la otra es de robalo, me parece, Irán. No, es una de pescado blanco. Pescado blanco. Ajá, pescado blanco. Y la otra de carpas, son diferentes modelos en diferentes escalas. Ajá. Ok. Salen de aquí a las ocho de la mañana, la intención es que hagan el recorrido a las tres granjas y regresarán al tres de la tarde, más o menos, estarán de vuelta por acá. Sí, eso está muy completo, y eso está muy padre, que hacen también el tour. O sea, cuando lo leí en línea, dije, wow, también tienen un tour y todo eso. También tienen como comida típica en las noches, hay como un evento. No sé, también vi que tenían ahí como un menú de cosas, bueno, no sé, el restaurante. Hubo tres eventos en las noches, el primero fue noches de tropiezos, que trató de empresarios que hoy en día son exitosos y platicaban su historia, ¿no? De qué tantas veces se atorpezaron y cómo superaron esas etapas complicadas en ese momento para hoy en día poder estar de nuevo listos y operando y ser exitosos. El día de ayer tuvimos lo que fue el Fishtank, en donde se presentaron cuatro proyectos, que lo que están buscando precisamente es financiamiento. ¿Como un Shark Tank? Como un Shark Tank, sí, se llamó Fishtank. Y ahí lo que hicimos fue que logramos tener financieras de alto nivel, como FIRA, que es una financiera, pues, de las grandes de México, ¿no? También estuvo con nosotros Agro Jalisco, que también es una otra financiera, y un fondo privado que se llama Greenvest, Agro Invest. Entonces, pues, se evaluaron los proyectos, se dan los contactos y la intención es que se continúen con la elaboración de los planes de negocios y financieros para llegar a buen término esta búsqueda de financiamiento. Y el día de hoy tenemos la Noche Mexicana, que es con lo que cerramos la parte del Congreso prácticamente. Vamos a tener mariachi, por ahí hay algo jarocho, ¿no? ¿Cierto? Sí, a ver si los jarochos también están bien. Pero hemos estado intentando como que la gente que viene de fuera pueda comer nuestra comida mexicana. O sea, ha habido en las noches tamales, atole, buñuelos, los bufets mexicanos, ¿no? Que te pueden complementar, pues, para que también que conozcan la cultura mexicana. Sí. Y qué bien que es Día de Muertos, también la cultura de... Está muy bonito, sí. Entonces, ¿pueden listar como qué países vinieron y visitaron aquí la expo? Mira, tenemos África, China, Brasil, Colombia, Chile, España, Francia, Japón. China, China, este... ¿Cuál faltó? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, sí. Canadá, no. Canadá, sí. ¿Ah, sí? Ah, Diego. Diego realmente se llama Daro. Diego, es cierto. ¿Sí? Sí, eres de Canadá. Son alrededor de 13 países los que logramos conjuntar. No, tiene muy buen reconocimiento. En el nicho de ustedes está muy bien reconocido este lugar. Y, últimamente, ¿hubo parte del gobierno o de regulatorio que vino aquí a la expo o el congreso? Sí, tuvimos, la verdad, el apoyo por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que nos apoyó con una partecita ahí para que pudiéramos culminar este evento. Ok. El mismo FIRA, que es entre gubernos, o sea, pues es un fondo al final del día que funciona como una banca de segundo piso, pero con unas reglas de operación muy encaminadas a los planes de desarrollo estatales y federales. Y, bueno, los ayuntamientos que vinieron a acompañarnos el día del evento, en particular el presidente municipal de Tlajomulco, que nos acompañó. Nada más, ¿verdad? No me está faltando nadie por ahí. Sí, nada más. Es que, bueno, que tienen también el enlace de gobierno y cosas así, reguladores. Está completo, como hemos dicho, está muy completo. Algo importante también fue la asistencia de las cámaras, o sea, de los consejos de desarrollo, no son consejos, las cámaras agroindustriales, las de Jalisco, que también hicieron presencia aquí con nosotros, porque ellas, de alguna manera, son una plataforma para la venta de los productos que se generen en la acuaponia, ¿no? Entonces, como ya están organizados y son empresariales, tuvimos el apoyo de dos cámaras, y también eso es importante mencionarte. Perfecto. Como pueden ver, aquí tienen de todo. Desde gobierno hasta venta, la expo. Sí, sí, sí. Hasta niños. Educación, sí. Hay shows squinklers muy bonitos. Sí. Están andando por aquí. El aire abierto está muy bonito. Entonces, antes lo hacían como adentro. Sí, como un congreso tradicional, así de encajonado, en una expo, en un hotel. Ah, sí, está mucho mejor. Sí, la verdad es que sí. Bueno, cuando está lleno, si hace mucho calor o está lloviendo, es diferente. Sí. Pero sí, está muy tranquilo aquí. Bueno, y entonces, últimamente, quisieran agregar sus redes sociales o sus empresas. Yo sé que tú tienes una granja donde la puede encontrar el público. Sí, bueno, la página es www.aquaponia.com, aquaponia con C de casa. Y ahí pueden encontrar dónde tenemos las granjas. Ahí pueden encontrar también los cursos que hay. Hay cursos desde, hay una área que se llama Bofish Kids, que es para niños. Hay cursos también comerciales. Hay también lo que son, bueno, ahí también están los eventos que hacemos, como este de aquí, del congreso. Y ahí pueden encontrar también más datos, por ejemplo, de, tenemos unas representaciones en Colombia y en Chile. También pueden encontrar eso. Ok. Y algo más que quisieras compartir, redes sociales o de tu empresa. Híjole, bueno, pues, no, yo creo que hemos estado tratando de mover todo a través de Agrotendencia, que es una de las empresas que se contrató para que nos ayudara a difundir esto. Está también Divulgación Acuícola, está Industria Acuícola, que son como las revistas mexicanas importantes en el medio. Por ahí Panorama Acuícola también estuvo presente. Y pues de nosotros es Aquaponics Congress, aquaponicscongress.com, que así estamos en Facebook y en Instagram también. Sí, muy bien. Pues amigos, gracias por acompañarnos y gracias por la entrevista. Y yo voy a pasar ahorita a ver otros, los stands, a lo mejor a hacer otras entrevistas chiquitas de cosas interesantes. Pero muchas gracias y les quedó muy bonito y ojalá que el próximo año también nos pueda ver. Gracias, gracias a ti. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.